Bueno, yo más que una pregunta, pues tengo otras citas aquí que pronto podrían enriquecer el tema. Claro que sí, padre. Y, bueno, de todas maneras habría que analizarlas en su contexto para ver si se está refiriendo a lo mismo, ¿no? Entonces, el sacerdote, digamos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, la misión era, una de sus misiones era el perdón de los pecados. Entonces, creo que cabrían aquí también, que habría Mateo 18, 18. Lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Y recordemos que esa cita, en Mateo 18, 18, en el contexto anterior era sobre la corrección fraterna. Si tu hermano, ¿hasta cuándo tengo que perdonar a mi hermano? Ah, no. Si tu hermano peca, dice, repréndelo a sola. Si no te hace caso, pues llama a uno, dos o tres testigos. Y si no, llama a la comunidad y después esténlo como gentil. Y entonces ahí es donde viene esta cita. Lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que aten en la tierra quedará desatado en el cielo. Que está indicando también ese poder de perdonar los pecados. Y, por supuesto, esta cita, que yo creo que también la tenía ahí en mente, de pronto no la dijo, la de Juan 20, 23, a quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados, a quienes no se los perdonen, les quedan retenidos. Y esta cita de 1 Corintios 4, 1, que ahí tengo alguna duda, pero creo que también podría ser, podría entrar aquí en este tema. Cuando dice que nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Ciertamente que sí. Esa es la función del sacerdote. Administrar los bienes de Dios. Somos simples administradores. No hay nada propio. Por eso el Papa, en la primera reunión que tuvimos, ahorita en la segunda reunión que tuvimos, acabamos de venir en Roma, teníamos reunión con el Papa, y nos volvió a repetir. Que nosotros, los sacerdotes, no se nos olvide que somos simples administradores. Que no administramos algo propio, que lo que administramos es de Dios. Y por eso tenemos que ser capaces de saber, cuando vamos a confesar, que estamos administrando la misericordia de Dios. Y como es la misericordia de Dios, no es la misericordia mía. No, es la de Dios. Por eso tengo que ponerme la mente y el corazón de Dios. El pensar y el sentir de Dios como sacerdote. Porque estoy administrando, no la misericordia mía, la misericordia de Dios. Y debo administrarla para con los demás hermanos. Y porque la iglesia católica, los sacerdotes de la iglesia católica, administramos la misericordia de Dios. Por eso, mucha gente no comprende y dice, los hermanos separados, pero se confiesan todo el tiempo, todo el tiempo van a confesar, y a veces hasta lo mismo. Y entonces, ¿de qué sirve? Y Jesús dijo, cuando le preguntaron, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Siete veces, dijo, no, setenta veces. Siete. Y en Lucas 17, 3, le dijo a los apóstoles que si tu hermano te ofende siete veces al día y siete veces al día te pide perdón, debes perdonarle. Esa es la misericordia del Señor. Y Dios no se cansa de perdonar, porque la misericordia de Dios es eterna. Es para siempre. Y nosotros tenemos que administrar esa misericordia de Dios. Somos administradores. Y si somos administradores, me quiero detener un poquito allí. Si somos administradores, tenemos que sentarnos a administrar esa misericordia de Dios en el confesionario. Sacerdote, que no se siente en el confesionario, que no se siente a confesar, no importa que no se siente en el confesionario, pero que no se siente a confesar, no está ejerciendo su ministerio. No está cumpliendo con su ministerio. Lo propio del sacerdote es, ¿se acuerda lo que decía en el 5.1? Lo propio del sacerdote es ofrecer dones y sacrificios por los pecados. En primer lugar, sí, la Eucaristía. En segundo lugar, la confesión. Cuando usted y yo, lo propio de nosotros, que no puede hacer ningún laico, es celebrar la Eucaristía y perdonar los pecados. Y esto es lo propio de nosotros. Ustedes, cuando sean sacerdotes, hermanos, seminaristas, no imiten el mal ejemplo de algunos sacerdotes que no se sientan a confesar. Yo sé que los que vienen aquí, sí confiesan, los que no vinieron. Pero no sigan ese mal ejemplo, porque lo propio del sacerdote es quitar los pecados del mundo. En castellano, buscar la salvación de los hombres. De otra manera, rescatar almas para Dios. Cortar las cadenas con que el diablo tenía todas las personas. Y eso se ejercita a través del sacramento de la confesión. Y les doy un dato. Debo decirles, hermanos, seminaristas, ¿por qué los sacerdotes, muchos sacerdotes, no ejercitan el ministerio de la confesión? Porque por facilismo, viene la persona a confesar y le dice, yo te acerco de tu pecado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Así como si fuera algo propio de él. Se olvida que debe relacionarnos con Dios y llevarlo al Señor. Nuestra Madre, la Iglesia, nos deja una oración de liberación. Que es la oración para la absolución. Y esa oración, si la hacemos con fe, quedamos nuevo para recibir al otro penitente. Si no hacemos esa oración con fe, cada penitente la culpa, el peso que traiga, misteriosamente, y cuando ustedes sean sacerdotes, los sabrán, los sacerdotes dirán si es verdad o mentira, ese peso quedará encima. Y por eso hay sacerdotes que no alcanzan a confesar una hora o dos horas, porque se cansan y no pueden más. Hasta se enferman. Yo he sido desigual de muchos sacerdotes que se han enfermado incluso confesando porque no han sabido que nuestra Santa Madre Iglesia ha dejado esa oración para que yo, mientras el penitente esté recendo el acto de contrición, yo esté hablando con Dios. A mí me gusta hacerlo de una manera más directa, así como de todo tú con Dios. Padre misericordioso, tú que reconciliaste consigo al mundo con la muerte y la resurrección de Jesucristo y enviaste al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, concédele a este hermano por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Observe cómo estoy hablando con él. Cómo le estoy diciendo que es él el que va a perdonar, que yo no voy a perdonar. Cómo le estoy lanzando todos los pecados para allá y voy quedando yo liberado. Y luego le digo, yo te absolvo de tu pecado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. que quiere decir que no le quedó ni a él ni me quedó a mí. Todo esto lo mandé a Dios. Y venga el otro. Y puedo confesar todo el día. Le confieso, yo me he sentado a confesar un domingo y me he levantado otro domingo. Confesando desde las seis de la mañana hasta las tres de la mañana del otro día. Una semana completa. De domingo a domingo. Y lo hacía la primera semana que lo hice. Ni siquiera me levantaba a comer. Solo bebiendo leche. Me gustaba la leche. Y tomaba leche. Y así me mantenía. Y les confieso que me levantaba de allí muy sereno, muy tranquilo. Primero porque hacía oración antes de ir. Luego, cada vez que venía un penitente yo hacía la oración y al final le daba gracias a Dios también. Cuando terminaba muy tranquilo, muy sereno. Todo un día confesando. Sin ningún problema. Y me ha tocado jornadas bien duras. Bien fuertes. Sin embargo, lo he podido hacer. Por eso lo digo con experiencia. También lo he hecho por experiencia. De hacerlo así sin darle mayor importancia. Y no he podido confesar más de una hora. Por eso lo digo con experiencia. Si usted hace la oración y si usted le dirige a Dios los pecados de esa persona usted queda libre. Dios carga con todo eso. Somos ministros y tenemos que administrar la misericordia de Dios y buscar la salvación de los hombres. No se nieguen nunca. No se nieguen nunca. Cuando llegue una persona Padre me quiero confesar mañana usted va a ser sacerdote. Por ningún motivo en el mundo diga que no. Para eso Dios lo denos sacerdote. Para salvar las almas. Y sepa una cosa. Que cuando la persona está más necesitada es cuando usted quiere hacer algo y está más ocupado. Exactamente cuando usted está más ocupado y una persona se quiere confesar es porque esa persona está más atormentada por el diablo. Y usted tiene razones suficientes humanamente hablando para decirle no venga mañana o venga a la hora de la oficina o venga cuando quiera pero ahorita no lo puedo atender. Tiene razones humanas suficientes. Pero es que el diablo no quiere que usted libere a esa persona. Y tenemos que ser conscientes que tenemos que estar dispuestos. Y cuando hay sobre todo también enfermos no esperemos para mañana. Me decía lo aprendí de un abuelo. Lo aprendí de un abuelo. Que llegó y me dijo era un protestante un pastor protestante que yo siempre iba queríamos que se convirtiera pero no quería. Y el abuelo iba todo el tiempo a visitarlo. Y decía padre yo no pierdo la esperanza de que este protestante se convierta. Ese pastor. Y le decía siga esperando y confía en el Señor y siga orando. Un día yo iba a comenzar la Santa Misa. Ya iba revestido a lo que iba a salir me agarró por la sotana el viejito ministro extraordinario de la Eucaristía y me dice padre hay un enfermo grave se está muriendo. Y le dije voy a celebrar la misa y después lo confieso. Dijo usted puede celebrar la misa otro día a la gente pero este moribundo no lo podrá confesar otro día porque se está muriendo. Así es que vamos primero a confesar al enfermo. Me hizo entrar en razón así de por la buena o de por la mala. Y le dije a la gente ya vengo voy a confesar al enfermo y ya vengo. Y fui y confesé y era el pastor. Fui y lo confesé. Le dije la solución regresé celebré la misa. Cuando terminé de celebrar la misa estaba el viejito sentado. Ay padre ¿qué tal? ¿qué pasó? El pastor se murió y si usted no hubiese ido a confesarlo usted hubiese sido el culpable el único culpable de que esa alma se condene. ¿Qué responsabilidad tenemos los sacerdotes? No es un juego. Ser sacerdote es lo más grande lo más hermoso pero también lo más exigente lo más diríamos serio que hay porque por mi culpa muchos se pueden salvar pero por mi culpa muchos se pueden condenar. ¿Qué tenemos que hacer? Nada lo que dijo Jesús en San Juan capítulo 15 como el Sarmiento si no está unido a la vida no puede subsistir así tampoco ustedes podrán vivir si no están unidos a mí. Sin mí nada podéis hacer. Así tenemos que nosotros como el Sarmiento unido a la vida en la única manera semirista le doy un secreto para que ustedes sean muy felices como semirista y después como sacerdote si al menos encarramos el consejo de Jesucristo de orar aunque sea una hora al día de la oración íntima personal con Jesús y si al menos una hora al día leemos la palabra del Señor tendremos fuerza suficiente o como dice San Pablo en Efesios capítulo 6 versículo 10 estaremos preparados con las armas espirituales las armas de Dios para vencer al diablo que no es un enemigo corporal sino un enemigo corporal sino un enemigo espiritual que viene a atacarnos y la única manera para defendernos es la oración y es agarrarnos del arma y el casco y la espada que es la palabra del Señor yo les doy ese secreto si quieren verdaderamente ser hombres de Dios y salvar las almas y que ustedes tengan esa fuerza que tengan esa valentía ese coraje y esa decisión de servirle al Señor y que el Señor los utilice a ustedes en medio de los hombres dedíquenle tiempo a la oración y a la lectura de la palabra entonces verán señores al diablo pasar trabajo háganlo y verán gracias 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 Gracias.